Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Líbero Radio. ¿Qué tal amigos de Líbero Radio? Hoy en una nueva edición para hablar de Universitario de Deporte, que tiene un partido complicado ante Boca Juniors, segunda presentación del equipo Crema, hoy acompañado de Josué Chávez, también de Gonzalo Menéndez. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo hablaba y hacía la introducción de un rival complicado, creo que no estoy descubriendo nada. Boca es un rival muy complicado, donde no sé cuánto puede aprimar de que tiene un técnico nuevo y de que hay una nueva idea en Boca. Si esto puede ser positivo para Universitario, aunque la U también es cierto, tiene un técnico nuevo, pero que a relación está trabajando un poco más de días, creo que a diferencia de Miguel Ángel Russo, que volvió esta temporada a Boca Juniors. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sandro? Sí, como dices, de repente Boca todavía no tiene casi más de un mes de para, está entrenando, fue entrenamiento como Universitario, pero yo a mi parecer con lo que ha mostrado de repente Universitario, tiene mucho crédito, no mucho, pero tiene un margen de poderle hacerle partido a Boca. Hacerle partido. Ahora, José, mira, te leo un poco la lista de Boca, que son los jugadores que están convocados para el partido, que es Andrada, Díaz, Fabra, Gols, Izquierdos, Jara, López, Alonso, Más, Bufarini, Marcone, Campuzano, Reynoso, Bando, Tevez, Salvio, Soldano, Ávila, Villa, Zárate, Equipazo. Sí, ¿qué tal Sandro? Gonzalo, ¿qué tal? A toda la gente que nos acompaña aquí en Líbero. Bueno, la verdad que más allá del resultado que consiguió Universitario ante Huracán, de repente el equipo argentino no tenía todas sus figuras, o no era el equipo titular, si lo podríamos llamar. Más allá del resultado, no vimos un funcionamiento importante en Universitario. Más allá, la buena noticia, eso sí, de que los delanteros cuando la tienen la pueden meter. No se van a enfrentar a Huracán, se van a enfrentar a Boca Juniors. Justo leí hace algunos minutos que Andrada había quedado desafectado de la convocatoria. Entonces, por ahí, el único que no va a ser titular de Boca Juniors es el arquero. Sí. Pero más allá de eso, va a ser un superequipo, ¿no? Un superequipo que estuvo en semifinales de la Copa Libertadores no hace más de tres meses. Un equipo que lucha palmo a palmo en la Superliga. Más allá de que, por supuesto, está con un nuevo técnico, me parece que si Universitario llega al menos a hacerle partido, va a ser muy importante. Porque, no sé si ustedes recuerdan, cuando Russo llegó a Alianza, el equipo tenía una presión muy alta y casi que los ahogaba a los rivales y no los dejaba jugar, al menos en el torneo local. Yo creo que Boca Juniors va a tener una propuesta mucho más ofensiva de la que tenía con Alfaro. Es decir, vamos a tener que ver a un universitario 10 puntos para que le pueda hacer partido a un gigante de América y del mundo. Claro. Yo lo veo complicado que le pueda hacer partido. Me imagino que hacerle partido es un planteamiento que la U vamos a ver en cuánto ofensivo pueda salir Universitario hacerle esos primeros minutos a Boca. Pero, obviamente, que el favoritismo lo tiene Boca Juniors. Creo que es muy complicado que la U le pueda ganar a Boca. Yo completamente convencido de esto. Pero, viendo el uno por uno de los jugadores, es bien complicado. Pero, creo que acá lo que tiene que resaltar un poco Gonzalo, seguramente, es que la U está tratando de encontrar una idea de juego. Para la U lo más importante acá, porque no es un partido sacatécnico. O sea, si Boca le gane 5 a ser universitario, esto no es un partido sacatécnico. Pero sí es un partido que tiene que sumar mucho pensando en lo que va a ser el rival, que es Carahogo, y es el rival que universitario simplemente está pensando. A mi parecer, de repente, para ustedes puede ser un poco complicado, o de repente casi imposible que la U pueda ganarle a Boca. Pero yo considero que sí, que tiene muchas opciones de poderle hacer partido, hasta incluso de ganarlo. Porque, si tú te acordarás, yo me acuerdo cuando Boca vino acá, cuando River vino acá a jugar con Alianza. Todo el mundo hablaba, pues, ¿no? El de River y Boca es partido totalmente diferente. Pero el de Boca, Alianza con el partido de Boca, Boca debió ganarle 2, 3 a 0, Alianza tranquilamente. Acá en Lima, Alianza pudo ganarle con esa jugada de Jorge, ¿te acuerdas o no? Y Boca pudo ganarle porque tuvieron 3 tiros al palo. Yo me refiero... Es diferente. Claro, pero lo que sucede es que uno puede decir, es un grande de Sudamérica y todo lo que tú quieras, pero yo considero que si el jugador está concentrado y mantiene un orden táctico, le puede hacer un partido a cualquier equipo, incluso hasta ganarlo. No sé si tú te acordarás de El Salvador cuando le gana Perú. O sea, es... O sea, ¿tú viste orden táctico en el partido ante Huracán? Vi mucho desorden de parte de guarderas, en primer lugar. Y yo creo que va a ser primero que de repente Gregorio Pérez va a ser el que va a sacar, ¿no? Para meter a Millán, ¿no? Y yo considero que... Pero Millán se pierde en un 4-3-3. Vamos a ver cómo lo ubica, ¿no? Gregorio Pérez, porque tú sabes, lo que va a buscar Universitario ahora de repente es controlar la volante, ¿no? De Boca, tratar de que no la tengan. Y medio al contragolpe, como en este caso, que de repente juega un ruti, que ya está listo, puede entrar en medio de hover. Yo me imagino que Gregorio Pérez va a poner sus opciones. Las que cambió, ¿no? Los cambios que hizo anteriormente. Y no podrás negar de que lo que ha mostrado hasta ahora Universitario es la efectividad. Y en un partido, si tú tienes efectividad, así te detengan encima, tú puedes sacarlo adelante. Sí, bueno, efectividad lo ha tenido... Creo que ante Huracán nada más, ¿no? Porque el partido... Pero ya tienes un termómetro a lo que tú... Huracán, en primer lugar, no es que haya jugado con reservitos. La U jugó con Huracán, no jugó con la reserva, ¿no? Jugó con Huracán. No, es que lo pasen los jugadores. Si son suplentes o lo que sea, juegan mejor, hasta mejor juegan, porque están buscando, tienen otro desempeño a pesar de los titulares, porque quieren buscar, quieren ser titulares, quieren ganarse el puesto. O sea, cuando tú vas a enfrentar un equipo, prefieres jugar contra la reserva y no con el primer equipo. No, no, reserva, pero yo no veo... O sea, un jugador nunca va a ver que van a jugar con la reserva o con la sub-20, sub-23. Van a jugar contra un equipo, con un equipo que va a jugar bien, ¿no? A ver, creo que Huracán marcha en los últimos puestos de la Superliga Argentina, o sea... Pero la presión, el juego argentino, el juego de fricción, el juego de fricción que tienen los equipos argentinos, es lo mismo que va a suceder, que va a sentir la U con Boca. Es un equipo de fricción. Tú sabes que el juego argentino es fricción, totalmente fricción, como el gol que le hace Huracán, que quiere que le cobren una falta y no lo era. Eso ya lo tienen, ya lo saben los jugadores de la U. Ya saben que no le van a cobrar la falta, que le cobran a Quintero, cuando se tira por cualquier toque. En Argentina no se juega así. En Argentina es más fricción, hasta golpe dejan pasar, y eso ya lo sabe la U con lo que lo referencia contra Huracán y contra Boca, me imagino que van a tomar sus precauciones. Sí, nosotros hablamos un poco de la efectividad. Acá hay un punto importante de la U, que si nadie lo va a negar, es que si en la temporada pasada a la U le faltaba delanteros, este año creo que es algo que la dirigencia sí ha resuelto, me parece, adecuadamente. Sí, así es. Porque tiene mucho recambio, hay mucha alternativa adelante en la U. Lo que no tenía y lo que le pasó factura y lo que le pasó, que pierde casi el título del año pasado, o no, por lo menos llegara a los play-offs. A mí lo que me causa mucha intriga es por qué fichan a Donald Millán cuando Gregorio Pérez es un técnico que no usa enganche. No usaba en sus últimos equipos. Para hacerlo, o sea, lo va a usar de interior, porque de interior no lo ha hecho bien. Sí, sí, de interior o de extremo tampoco. Pero ojo, que Gregorio Pérez dijo que le gustan los jugadores, que tengan el ida y vuelta, que marquen. Obviamente Millán no lo va a hacer. De repente, por minutos, lo va a temporizar, eso sí, porque todo el jugador no te va a tirar marca, toca, marca, toca. No, siempre va a tener un descanso y seguro va a ver los tiempos que Gregorio Pérez le va a exigir, anda, 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 corre, corre. Y momentos que lo va a dejar soltar, ¿no? Claro, en algunos pasajes yo creo que Millán puede ser importante y Pérez de repente se puede adecuar a algún tipo de sistema en partidos, por así decirlo. Pero mañana, si es que se da la oportunidad que Millán juegue de titular, o sea, estamos hablando y vamos a ver Millán en qué posición lo va a utilizar Pérez, porque nos vamos a sacar la duda exactamente, porque yo tengo la duda si va a ser interior o va a ser tirado por la banda. Porque para que no pase eso, o sea, tiene que jugar con un solo punta y tres detrás y que Millán sea ese nexo. O sea, tiene que tener dos extremos rápidos, ¿no? Claro, dos extremos rápidos. Yo creo que el nueve va a ser de dos altos, ¿no? El problema es que sin guarderas en un buen nivel no hay nadie que pueda hacer la transición de defensa-ataque. O sea, de los que están en el medio campo de la U y no vas a utilizar a Millán para que enlace todo, o sea, vas a tener que tener a un guarderas diez puntos para que pueda sacar el balón y para que el balón pueda transitar en el medio campo y finalmente llegar a una acción de peligro para los delanteros. Pero si él no va a estar en su mejor nivel, como se mostró ante Huracán, porque parece que la posición de ida y vuelta no le ha ido bien, al menos ante Huracán. Y tampoco vas a poner a Millán, no entiendo cómo va a intentar crear juego. O sea, al menos por abajo, porque ahí puede probar con el uruguayo Alonso, que va a debutar, que tiene buena salida en balones largos. O sea, si va a intentar los balones largos, tiene sentido que no utilice a Millán. En ese caso sí, y use tres volantes que tienen marca y recuperación. Y yo creo que si eliges un examen para ver a tu defensa, para ver a Alonso, por ejemplo, para ver un poco más a Quina, a Corzo, a Santillán, ¿no? Creo que si eliges un examen, es ante Boca y los delanteros que te va a poner Boca. Porque Boca, o sea, no estamos hablando de Boca que tiene unos delanteros que no tienen un recorrido importante en el fútbol. O sea, estamos hablando de Zárate, de Ávila. No, yo no los veo tampoco como que... Gonzalo, Ávila debe valer todo lo que vale Boca. No, claro que sí. Todo lo que vale la U, o sea, ya te das cuenta por qué. Pero si tú registras los goles de Ávila, Ávila tiene, se podría decir, hasta el peor medio año con Boca. Sí, no, eso es verdad. El peor medio año con Boca. No tiene mucho gol. Sí, claro, por eso es que Boca está buscando un 9. Boca, porque no tiene mucho gol. Pero tiene muchos juegos, sí, por las bandas. ¿Cuántos goles le hizo a Guanchope Alianza? Tres creo le hizo. Tres o cuatro, ¿no? Sí, más o menos. Me dices con Huracán. Sí, con Huracán. Claro, con Huracán. Es que ese también era la mejor época de Guanchope Ávila, fue en Huracán. Claro, claro. Y llegaba de segunda. Y después se va a Brasil. Pero es de esos delanteros pesados que le cuesta al defensor. Sí, es un delantero desgastante. Por eso te digo, me parece que es un examen importante para la defensa. Y yo hacía el hincapié a la defensa, porque yo soy un convencido de que la U se ha reforzado, yo te decía hace un rato, se ha reforzado bien en cuanto a lo que es un equipo más compacto de mitad de cancha para adelante. Pero a mí sí me deja dudas la U, que me parece un equipo ligero en variantes, en defensa. Por ejemplo, para no irnos más allá, suplente de Carvalho tiene a Calderón. Y Calderón es, muchas gracias, mucho gusto, porque no ha tenido, por ejemplo, 2019 partidos que haya podido jugar. Hablamos de otro jugador de lateral derecho que pueda suplir a Corso, no tiene al nivel parecido de Corso, al igual que con Santillán. Por eso te decía, la U me parece que es un examen importante en ataque para ver a este universitario, esta versión de la U, en esta zona defensiva, porque a mí me dejó buena impresión el partido con Huracán, Santillán, por ejemplo. A mí me gustó el trabajo de Santillán. Siempre le he seguido a Santillán de Garcilaso, cuando se fue a México, y me parece que es un lateral importante. Pero hoy, ante un rival más exigente por las bandas, como Boca, creo que es un examen para toda la defensa, y vamos a ver cuánto puede soportar universitario y tratar de hacerle el daño a Boca. Claro, como tú dices, la U le va a costar por momentos, porque un equipo no solamente se dedica a atacar, va a llegar el momento de que va a tener que aguantar un poco el partido, y sí, va a ser una prueba bien fuerte para los jugadores de la U, que eso lo tienen marcado ya, porque se viene la fase de Copa Libertadores y ellos ya tienen que estar listos. Entonces, ahí se va a ver en qué nivel está Alfonso, Quina, que me parece muy bien, Jorge Corzo. Y como tú dices, no tiene esa variante, pero Corzo no se lesiona, sino más. O sea, es un jugador que te dura. Pero viene de selección, por ejemplo. Yo creo que es un plantel muy corto. Sí, a mí me parece corto en temas defensivos. Creo que adelante me parece que hay más variantes. Sí, en la delantera tenemos variantes. Sí, hay más variantes. Lo que no tenía el año pasado. Sí, claro. Por eso que yo hacía mucho hincapié en ese lado de la U. Pero recuerdo también, mira, y para darte la aposta, Gonzalo, recuerdo ese partido con River de la U en una pretemporada que hace gol alemano, por ejemplo, que juegan en Uruguay. Y a veces los equipos argentinos, por ejemplo, tanto River, Boca, ven estos primeros partidos y no tampoco que se dan al 100%. O sea, que no se lo toman tan en serio. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver el partido, el River Nacional, por ejemplo. 4-4. Claro, empatan 4-4. River jugó con todo. O sea, River te puso el 90% del equipo titular y nacional. Pero las convicciones no eran las mismas. Sí, exacto. Lo veías a un River. Sí, pero tú, ya, ponte, Boca de repente tú, como tú dices, no va a querer jugar al límite de repente, pero va a ajustar defensivamente, va a tener que ajustar porque qué club grande va a querer que te metan 3-4 o un gol o dos goles. De repente deja, floja un poco, pero también va a soltar. Es lo que va a suceder. De repente no vas a ir a una jugada, pero lo vas a medir. Vas a medir a cada jugador, vas a medir la intensidad más que nada de cómo van, pero va a tener que controlarlo, ¿no? Eso obviamente. En un momento la U va a tener que desequilibrar, lo mismo que va a pasar con Boca, pero tampoco va a ser un partido abierto de 4-4 ni 3-3. O sea, yo creo que es diferente para los jugadores de River Plate hacer un 4-4 en nacional en Uruguay, sabiendo que el técnico es Marcelo Gallardo, que ya los ha visto, que tiene un proceso y es diferente a tener tu primer partido con un nuevo técnico como es Miguel Ángel Ruso. O sea, yo creo que si bien Boca Juniors de repente no van a agregar el 100% porque sabe que tiene una temporada difícil con la Superliga Argentina y con la Copa Libertadores y demás torneos que hay allá. O sea, yo creo que no va a entregarse tanto. O sea, va a querer obviamente tener una buena performance, pero yo no veo a Boca jugándolo como si fuera un partido de Copa Libertadores. Pero ojo, como tú dices, ese primer partido de Miguel Ángel Ruso no puede dejar una mala impresión tampoco, ¿no? El hincha de Boca no le va a permitir, ¿no? De repente mostrar muchas falencias. Entonces, yo creo que Miguel Ángel Ruso va a poner a su mejor equipo. Alianza en sus primeros partidos con Miguel Ángel Ruso parecía un equipazo. Claro. Claro. Si lo viste, es el 3-0 que le metió también a Barcelona, pero también Barcelona pudo meterlo, tuvo como dos palos. Entonces, yo me acuerdo que ese partido de repente fue engañoso también para Miguel Ángel Ruso. Ahora, yo te iba a tocar un tema importante con lo que decías de engañoso. A veces te puede hacer mal que la U, por ejemplo, de cara al partido con Carabobo, le haya ganado a Huracán. Imagínate ahora que le gane a Boca, le gana a Cerro Largo, en la noche crema. ¿Esto es malo? No. ¿O es mucho mejor? No, es mucho mejor. Te lo digo por creértela un poco superior para el partido con Libertadores. No, 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 no. Yo creo que al revés. Yo creo que la U ahorita necesita sacar buenos resultados para agarrar confianza. Yo creo que para un equipo, jugar la Copa Libertadores, sobre todo para un equipo peruano, tienes que estar con la confianza al tope. Mientras más confianza tengas, es mejor. Porque como hemos visto, hay muchos equipos peruanos que, Alianza por ejemplo, está con la confianza al tope, juega bien el primer partido, luego va a Brasil, le meten dos y nunca más vuelve a ser el equipo del primer partido. Entonces yo creo que para estos torneos internacionales los equipos peruanos necesitan adquirir confianza. O sea, no te pueden golear. Yo creo que un equipo peruano lo goleas una vez y nunca más se vuelve a levantar. O sea, los resultados se tienen que ir dando. O sea, el equipo se tiene que ir formando. De repente el funcionamiento no puede ser el mejor, pero yo creo que con Pérez, por ejemplo, si el equipo gana por un gol y disparó solo una vez, de repente el siguiente partido puede disparar dos veces y una vez más puede ganar uno cero. Yo creo que ese va a ser universitario todo el año. O sea, si logra encontrar esa efectividad, vamos a ver más efectividad que funcionamiento colectivo. Yo creo que por ahí va a ir el planteamiento de Pérez. Yo me considero lo mismo, pero hay algo muy importante. El entrenador es el que mantiene el equilibrio con los jugadores. Si la U le gana una cero a Boca y solamente disparó cinco veces, yo creo que a Gregorio Pérez eso le va a llegar altamente. O sea, yo me refiero a que él sabe la realidad de su equipo. Sabe que si Boca le ha creado siete ocho contra tres que creó la U y le ganó una cero, yo creo que va a meterle su café cargado al equipo diciendo su verdad, es la realidad, ¿no? Nosotros le metimos el gol, un error y el resto fue de ellos. Entonces siempre el entrenador trata de mantener el equilibrio y hacerle pisar tierra al equipo. Ojo, puede lograrlo grupalmente, así como no lo puede grupalmente, sino individual. Y hay algunos que no se la creen y también individualmente son una catástrofe, ¿no? En cada partido. Sí, claro. En cuanto a lo que es el equipo de la U y sacando lo que fue el primer partido con Huracán. Aparte de Santillán, ¿alguien más te gustó? Yo te digo que a mí. Los delanteros. Sí, por la efectividad. Claro. Por los movimientos. ¿No? Estuvieron muy inteligentes, muy rápidos para saber hacia dónde ir el balón. Lo que me gusta de a la espera. Como fue el primer gol. Claro, como fue. Y lo mismo pasa con Zuccar, ¿no? A mí me sorprendió verlo a Zuccar tan prendido del partido. Tan participativo. Claro. Buscando, encontrando, leyendo la jugada, marcando. No sé, de repente era porque era su primer partido con la U. No lo sé. A mí me gustaría verlo siempre así, igual que dos santos. Pero en lo que es ofensiva, la U me gustó mucho. Como te digo, de repente la volante es lo que me tiene dudas, porque como te digo, Guarderas está un poquito, no sé, creo que Pérez renegó más con él que con todos, porque transitaba mucho el balón. Y tú sabes que en el medio campo es cosa más, solamente es de dos toques, nada más, solo mucho. Claro. Pero Guarderas fue el que cocinó un poquito más de contragolpe que el general Huracán. Entonces yo creo que la única duda de repente es en la volante, porque ofensivamente yo creo que la U está del 1 al 10, un 7. Ahora, José, ¿a Boca le sales a proponer o a esperarlo? A esperarlo. A esperarlo. Que ellos tengan el protagonismo. Sí, tienen que esperar, porque como hemos visto al menos en la mayoría de equipos de Russo, es un equipo que los primeros minutos se tira mucho adelante. O sea, que el desgaste físico lo hacen los primeros 45 minutos y después va decayendo. O sea, siempre los equipos de Russo tienen unos 50 minutos espectaculares y luego van cayendo. Entonces yo creo que Universitario, si quiere sacar un buen resultado, va a tener que aguantar y tirarse el contragolpe. Que me parece que tiene los jugadores para hacerlo, al menos en ataque. Y tiene, ¿no? Tiene una base, creo que Universitario, importante en contra. Si está Urruti, por ejemplo, bien al 100%, me parece que puede dar mucho por la banda. Es un jugador inteligente también. Lo de Zuccar, creo que ahí va a marcar mucho la diferencia del partido en la efectividad que puedas tener, en las pocas que pueda ocasionar Universitario. Claro, yo veo, ponte a Universitario, un primer tiempo, el más intenso. Porque siempre el entrenador busca esa intensidad en el primer tiempo. Sin embargo, ya de repente en el complemento se puede desvirtuar con los cambios, ¿no? Pero lo que va a ver Pérez es el primer tiempo, ¿no? El funcionamiento de cada uno. Y viendo los errores, según cambiarlo, pero tampoco va a dejar que se virtúe, ¿no? No te va a hacer, de repente creo que hizo cinco cambios también en el partido. Claro, es que yo lo veo aún más aprovechando estos dos partidos que el partido del día, del día sábado. O sea, para mí Universitario tiene que aprovechar el de Huracán y este de acá más que el día sábado. Aparte porque el día sábado ya es un desgaste físico mayor, porque ¿cuántos días tienes para reponerte para un partido de Copa Libertadores? La U juega el martes. O sea, estamos hablando que el sábado juegas y yo creo que hay un... Yo creo que el sábado no va a jugar el equipo titular. Sí, yo creo que por lo menos cuatro equipos, cuatro jugadores titulares o cinco puede ser. Pero ojo, ese alterno va a ser bien disputado, porque Cerro Largo no es un... acabó quinto, creo, en la temporada pasada en Uruguay. O sea, tampoco va a venir a regalarte partido, ¿no? Sí, claro, pero igual yo siento que tiene que tomárselo muy en serio Gregorio Pérez estos dos primeros partidos. Yo siento un poco que el del día sábado es un nivel más... Más bajo, más cauteloso. De repente podemos considerar de que, más allá de que pudo haber sido un resultado engañoso el huracán universitario, yo creo que el termómetro real es ante Boca. Yo creo que ese es el termómetro real, porque luego no hay. Como tú dices, luego ya viene el partido contra Cerro Largo, que como tú dices, de repente pueden haber suplentes, puede ser un equipo mixto, ¿no? Entonces, la última prueba yo creo, más allá del partido del sábado, yo creo que... Es la de Boca. Es ante Boca. Si un jugador universitario quiere probarle algo a Pérez, va a ser partido con Boca. No va a haber otro. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Aparte es un rival que creo que cualquier jugador lo puede disfrutar, ¿no? Sí. O sea, creo que... Todo el mundo quiere jugar contra Boca. Sí, claro. Es como jugar contra Boca o contra River. O sea, quieres jugarlo y quieres ganarlo. Esto me parece que tiene que ser un plus para cualquier de los jugadores que va a estar presente en la cancha. Y al margen de que hablamos mucho de la U, de la U, de lo que pueda ser la U, es que lo de Boca... Hablar tanto lo de Boca por las individualidades que tiene, por los jugadores que tiene, es redundar de la importancia que es Boca Junior. O sea... Claro, porque estamos hablando de un equipo que viene de tres, cuatro años seguidos siendo de los cuatro mejores de América. Sí, claro. Semifinal, final, semifinal, final. O sea, están en eso. El único problema es que se ha cruzado con River, porque si no, tranquilamente, podría haber sido campeón de América. Sí, tranquilamente hubieran podido llegar, mantiene una base de jugadores Boca de muchos años. Y aparte, Boca lo que quiere casi contrata. O sea, Boca es uno de los equipos que tiene... Lo que quiere lo tiene. Sí. Uno de los equipos más poderosos de América, si es que no el más poderoso. Sí, claro. Y eso es algo importante que tiene lo adquisitivo Boca y viendo los jugadores que tiene, porque estamos hablando de jugadores que incluso están afuera, Boca los trae... Claro, que ganan millones. Sí, y esto es importante. Por eso yo hacía mucho hincapié en la importancia que es jugar ante un rival como este. O sea, enfrentar a Boca no es cosa de todos los días. ¿Después de cuánto tiempo universitario puede jugar contra Boca? Claro, yo, como tú dices, ¿qué jugador no le gustaría jugar contra Boca? Yo creo que todos, en primer lugar. Y eso es lo que te hace que juegues mejor, porque no vas a jugar con un equipo que no te muestra fútbol. Entonces vas a jugar contra un equipo que te va a hacer jugar, y tú vas a querer jugar. Entonces los jugadores se motivan más. Incluso de repente hasta te salen mejores jugadas, porque tienes a rival al frente y también te lo puedes llevar a Ávila, a Zárate, que van a jugar, a Marcones, a Bufarini. Son jugadores de nivel que van a mostrarle a universitarios las falencias que va a tener, ¿no? Así como falencias y falencias que tiene Boca, porque Boca también está probando su equipo. Claro, y ¿sabes qué? De repente ante Huracán no vimos un lleno total, no explotando el estadio, ¿no? Lo que sea. No, el partido va a ser, pero... Pero sabemos cómo es, sabemos todo lo que moviliza a Boca, ¿no? O sea, todos somos conscientes de eso. O sea, el partido de la U va a tener un lleno total. O sea, toda la gente va a ir a ver a Boca. Toda la gente de Boca va a estar ahí. También, a la U también van a ir a verlo. Obviamente. No, y la U tuvo una muy buena cantidad de pinches, ¿no? Pero va a tener esa presión. Y me parece bien que tenga esa presión. O sea, yo creo que la U es un equipo que ante esas circunstancias no se va a chicar. Yo creo que los jugadores si van a tener que tirarse al piso, lo van a hacer. Entonces eso es lo que hay que ver. Eso es lo que vamos a tener que ir a ver. Porque al final, la Copa Libertadores es muy difícil. O sea, todos sabemos que en la Copa Libertadores todo es 10 veces más difícil que en un amistoso que en el torneo local. Entonces va a ser muy importante ver qué tanto se pueden entregar los jugadores ante Boca Juniors. Vamos a tener que medir no solo el nivel futbolístico, sino la entrega y compromiso para que de repente el extremo o el delantero bajen a marcar, bajen a recuperar algún balón. Perfecto. Entonces nosotros hemos llegado a la parte final del programa esta noche. Ocho de la noche entonces juega Universitario ante Boca Juniors. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta nueva edición de Libero Radio. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe y también estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast.